...cámaras en el entorno. Pero la gente protestan, ya vi su nombre. ¿Estamos? Bien. Dijimos ayer que hoy vamos a tratar de hablar de temas prácticos. Queremos traer el Mashiach. Y si queremos traer el Mashiach, tenemos fórmulas que son para todos. En términos de esquema básico, hay aquí algunos que ya nos han oído hablar acerca de lo que se llama las siete mitzvot, los siete preceptos universales. Hoy les vamos a dar un enfoque algo diferente del que hicimos dos, tres años atrás, de modo que se complemente. Y quien quiera ampliar luego, en muchos sentidos, que estudiamos juntos aquí mismo, acerca de ello, puede buscar el par de videos en YouTube. Hay, no muchos, ustedes saben, yo siempre hablo corto, así que hay cuatro o cinco horas de videos tratando de eso. ¿Tú te acuerdas cómo estaban todos tratando de no quedarse dormidos? Cuenta el Telmud, en el Tratado de Taganit, hoja 20, acerca de un rabí que aparece citado poco, pero tiene una enorme relevancia cada vez que aparece citado, rabí Bruca, que es uno de los grandes sabios que tuvieron el privilegio a lo largo de la historia de que se les revelara el profeta Elías, 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 o Rabí, que ha venido siendo uno de los siglos conductores de nuestro estudio en estos días. Y a rabí Bruca, el diabo Naví, el profeta Elías se le revelaba con cierta frecuencia y lo llevaba consigo a distintos paseos, a distintos encuentros, en los que habría de aprender algo. Una vez se encontraron rabí Bruca y el profeta Elías, cuando decimos el profeta Elías, queremos decir que el alma del profeta Elías, hemos hablado de eso alguna vez porque el profeta Elías tenía cinco almas y la que ascendió a los cielos fue solo una de ellas y otra ascendió a un cielo inferior y es la que desciende y se materializa y adopta apariencia humana cuando tiene que revelarse aquí abajo. Eran dos almas de él en lo alto, una que lo sostiene en el grande superior y la otra que baja a cumplir misiones. Eso también está en estudios que hicimos aquí mismo. Fueron una vez al mercado el profeta Elías, revelado de esa manera, y rabí Bruca. Y el mercado se refiere a un mercado judío en una ciudad llena de hebreos, presumiblemente, todo gente que cuidan la Torah y que estudian. Y rabí Bruca le preguntó a Elías Bonaví, Dime, ¿hay aquí gente que se haya ganado el mundo por venir, que se haya ganado el jardín de Edén, que se haya ganado la eternidad? El día a un aví pegó un vistazo innecesario y superfluo en derredor y dijo, No, no hay nadie aquí así. O sea, ni siquiera dijo tú. Dijo, no hay nadie aquí así. Rabí Bruca ve que hay rabinos, hay jacidim de todo tipo, hay gente de la que parece ser muy, pero muy cuidadosa de cada detalle. No hay nadie que se haya ganado el jardín de Edén. Están procesando su propia consternación cuando de repente pasa ante ellos un hombre, presumiblemente también un judío, pero no está vestido a la usanza de los judíos. Está vestido más bien como se visten los gentiles que pueblan en el mismo lugar, los que están cercanos al poder. Estamos hablando de épocas de exilio, seguramente en Babilonia. Y él está vestido a la usanza de los otros pueblos. Y lleva ahí un detalle extraño que trae ahí el Talmud. Dice que lo primero que él advierte es que el hombre lleva zapatos negros, de lo cual inferimos que los judíos no acostumbraban en aquellos tiempos a utilizar zapatos negros y acaso ni siquiera zapatos de cuero. Y no lleva el manto ritual con los flecos y va con la cabeza descubierta. Y de repente Eliabon a mí lo ve y le dice a Rabí Bruca, ese se ganó en el jardín de Edén. Rabí Bruca no entiende nada. Uno al que yo tomaría del brazo y empezaría a razoncarlo con severidad porque no parece vivir de acuerdo a la Torah, ese es el único que se ganó en el jardín de Edén, aparentemente, y no todos los demás que están alrededor. Rabí Bruca no pierde el tiempo, conoce a Eliabon a Bí, sabe que se va a enredar mucho si le pide explicaciones a él, corre, alcanza al individuo y le dice, dime una cosa, ¿quién es él? El hombre le dice, yo soy carcelero. ¿Cómo carcelero? Yo trabajo para el rey, soy cuidador en la cárcel y cuando me traen prisioneros, prisioneras, me aseguro de que no haya salvajismo dentro de la cárcel y en particular me aseguro de que los prisioneros no puedan infligir ningún daño a las prisioneras en ninguno de los órdenes en que ello puede ocurrir. Y cuando viene alguna mujer que no sabe defenderse a sí misma, pues me ocupo yo de defenderla y ponerle en cloro a todos los prisioneros que está prohibido tocarla. Y ese es el mérito que tiene. Eso es lo que él tiene para empezar, para llegar. Pero no solo eso, sino que le explica al hombre, Rabí Bruca dice, está bien, eso es muy lindo, pero para ser el único tipo que se gana en el Jardín de Edén. ¿Qué más hay por aquí? Entonces el hombre le dice, le sigue contando lo que hace y Rabí Bruca le pregunta, pero dime una cosa, ¿y por qué vas vestido así? ¿Por qué vas sin manto de oración, con la cabeza descubierta y con zapatos que nosotros no usamos? El hombre dice, bueno, porque por mi cargo tengo que llegar con frecuencia al Palacio del Rey. Y no tengo especial interés en que cada vez que yo entro ahí todos pongan acento en particular en que soy judío. Porque yo ahí adentro me dedico a prestar atención cuando hay injusticias que se cometen de cualquier tipo. Yo salgo a defender a los damnificados. Y alego y busco de qué manera salvar al que está condenado sin justicia, etc. No necesito que salgan a argumentar que este tipo hace esto porque es judío. Si no, necesito que lo vean como un igual. Rabí Bruca entiende que de verdad se trata de alguien que toda su vida está movida por la piedad. Y aparentemente eso vale más que cualquier otra cosa a los ojos del Creador. siguen caminando juntos y Rabí Bruca no puede creer que no haya nadie más que se gane el Jardín de Edén. Que se gane la vida, la vida eterna. Eso es la vida eterna. Que no va a llegar a ganarse el mundo por venir al morir en este mundo va a haber muerto. Se terminó ahí la historia. Siguen caminando y de repente ven tres, cuatro hombres de esos que uno los calificaría de vagos ociosos están sentados a la puerta de una taberna tomando una botella de cerveza riendo hablando en voz alta y le a una vi los ve mira a Rabí Bruca y le dice ¿esos? ¿esos se ganaron en Edén? ¿cómo esos se ganaron en Edén? dice Rabí Bruca no entiende nada ¿de qué estás hablando? El diablo viene y le contesta Rabí Bruca corre detrás de estos hombres llega hasta donde están ellos y le dice ¿qué hacen ustedes? ¿de qué manera se ganaron ustedes el mundo por venir ahora? ¿qué tengo que aprender que yo todavía no sé? le dicen los hombres ¿qué hacemos nosotros? nosotros nosotros nos esforzamos en estar alegres todo el tiempo de modo de que cada vez que pasa cerca de nosotros alguien que está triste o alguien que está enojado con alguien más entonces nosotros lo alegramos y especialmente cuando vemos gente que discute gente que está peleado uno con otro nosotros vamos y nos hacemos reír a todos y les cambiamos el ánimo y de esa manera conseguimos que hagan shalom entre ellos al resto de tiempo están sentados contando chistes y tomando cerveza en la puerta de la taberna pero es tan importante lo que hacen es tan importante hacer shalom entre las criaturas que pueblan este mundo que ellos se ganaron en el jardín de él y que ellos se ganaron en el jardín de Hedén de pronto, ¿no se lo ganó el rabino que estaba en ese mismo momento en el mercado comprando algo? y tenía las barbas mucho más largas que yo y uno, dos o tres sombreros arriba de la cabeza. Y no, ese no se había ganado el Edén. Ahora, el que hace yalón entre las personas se había ganado el Edén. Y el que protege la integridad de las personas se había ganado el Edén. Valga todo eso como prolegómeno para que sepamos priorizar. Ahora, en un par de minutos vamos a estar hablando de las siete mitzvot, los siete preceptos universales, eternos, que aparecen citados en la Biblia, en el libro de Génesis. El primero de ellos, entregado por el Creador directamente a Adán, al primer hombre, es el precepto de reproducirse y abundar sobre la tierra, poblar la tierra. Ahora, los otros seis los vamos a, en realidad está ese y los otros siete, los vamos a seguir a continuación. Pero hay que saber que la piedra fundamental siempre, lo más importante que tenemos que reflejar hacia afuera, si de verdad nos apegamos a la Torah y a la Kabbalah, es esmerarnos en ser las más buenas personas que somos capaces. Y ese es el mayor ejemplo que tenemos que ser capaces de orientar hacia afuera. Hemos hablado aquí también alguna vez, creo que justo aquí. Yo me acuerdo que cuando empezamos, no, fuera el Sol Merián, cuando empezamos a hablar de las mitzvot de Unay Noach, y empezamos en aquella ocasión a desmenuzarlas minuciosamente, claro, y muchas cosas, son solo siete preceptos, pero cuando Maimonides, por ejemplo, empieza a analizarlos uno por uno y a derivar de cada ley, que cada ley es una frase, pero a derivar de cada ley todas sus implicancias, ya dejan de ser siete en realidad, ya estamos en treinta y largo. Y si nos ponemos a desmenuzar aún más de qué manera eso se mete en nuestras vidas, vamos a llegar a más de cincuenta normas que tenemos que adoptar y algunas son complicadas, algunas es complicado tomarlas de un momento para otro. Entonces, recuerdo que en aquel... ¿Dónde escribe Maimonides? Acerca de vos. Te paso el link exacto. No recuerdo en español cómo está traducido, pero... Todo empieza en las leyes de fundamentos de la Torá, en el Shnei Torá, pero después aparece, si la memoria no me falla, en las leyes del reinado. La ley del reinado. Sí. Y está salpicado por otros lados. Lo tengo en un resumen. Alguien, me acuerdo que... que comentó, medio con pesadumbre, ¿no? Que esto se va a hacer muy pesado. Se va a hacer muy pesado. ¿Y cómo voy a convencer a alguien? Hay alguien que yo estaba intentándolo. ¿Y cómo voy a convencer a alguien cuando para mí es tan pesado? Y esa pregunta se pareció mucho a preguntas que a veces nos hacen con Raabariel en Israel cuando damos charlas para Israelíes y tratamos de enseñar y de repente aparece alguien que empezó el camino de la Teyubá, que venía del mundo laico por completo y entró en el camino de la Teyubá, en el camino del retorno a la ley, del retorno a la verdad, a la Torá, y claro, de repente se da de bruces contra toda su familia, contra todo su entorno inmediato. Alguien cambia por completo su orden vital. No vive como solía vivir, sino de un modo distinto. No come lo que solía comer, sino que come otras cosas. La familia, un sábado por la mañana, quiere irse de paseo y el tipo se planta porque no se sube en auto los sábados. La familia trae de comer de determinado lugar y el tipo busca el sello donde dice que esto de verdad es cayer y es apto para que yo lo coma y si no está el sello no lo como. Ayuno, coman ustedes, coman ustedes, a mí no me importa. Etcétera. Y se generan situaciones complicadas. Y ahí siempre terminamos en la misma respuesta. Si no es con alegría, no funciona. Funciona el paso a paso con alegría y nunca vas a convencer a nadie y nunca vas a lograr que te apoye nadie en algo que hagas si da la impresión de que te cuesta espantosamente. Si tú tratas de convencer a alguien de que algo es verdad y algo es lo más grande que tienes que hacer en la vida y te ves como alguien a quien le cayó un piano encima y luego carga un elefante, entonces, claro no, ¿y yo qué voy a comprar? ¿Tu tristeza? ¿Yo voy a imitar lo que tú haces para estar triste como tú? ¿Para sentirme agobiado? Lo único que sirve para contagiar en otros la conciencia de verdad, el anhelo de geurá, el anhelo de redención, el hacer todo lo que tenga que hacer como una locomotora imparable para llegar a lo más trascendente a lo que puedo llegar es mostrar que soy irredimiblemente feliz con lo que hago. Estoy más contento que nadie más. No hay nadie que pueda estar tan feliz como estoy yo haciendo lo que hago y viviendo como vivo, aprendiendo lo que aprendo e impartiendo lo que imparto. Entonces, esa es la clave inicial. Y a continuación de la clave inicial, sí es importante que intentemos entrar despacito en el tema de las siete mitzvotas de los negros. Que vamos a descubrir que son siete preceptos universales que salvaguardan la vida en salud y en shalom sobre la tierra. Y cuando decimos en salud y en shalom, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Y esa es la base de todo y eso es lo que tenemos en nuestras manos para contagiar lo mejor posible. Naturalmente, como cada vez que hablamos de siete en la Torah y en la Kabbalah, siempre cualquier siete es paralelo a la siete sefirota inferior que como venimos estudiando. Todos los siete, hay siete mares, siete mares, entre los océanos y los mares grandes, hay siete, hay siete tierras, siete tierras son siete continentes, pero también, como hemos estudiado, hay siete niveles de tierra desde la superficie de la tierra en que estamos nosotros hacia adentro de la tierra. Hay siete estratos, todos ellos poblados, en algunos casos por seres muy parecidos a nosotros, en otros casos por seres muy distintos de nosotros. Hay siete cielos, siete escarafones en el cielo, hay siete planetas fundamentales en nuestro sistema, más uno, pero hay siete que son los fundamentales. Hay muchos siete, y como decíamos, no por casualidad son siete días en la semana, siete años para llegar al año sabático, siete veces siete años para llegar al año del jubileo, y siete semanas desde Pesaj hasta Yawot. Desde ese mismo modo, desde ese mismo modo, se ordenan las siete mitzvot fundamentales, y cada una es el ticún, la enmienda, de una de las sefirot con que tenemos que trabajar. Vamos a empezar entonces despacito desde la sefirah de Géser, la sefirah favorita de nuestro programa, y desde allí vamos a seguir caminando hacia adelante. Vamos a descubrir que en general, seis de las siete mitzvot de las que vamos a hablar, son mitzvot negativas, son mitzvot de abstención, que tienen por objeto crear un cerco alrededor del trabajo sagrado en la sefirah que estamos tratando. De ese modo, en la sefirah de Géser, Géser dijimos que es la piedad, es la voluntad de dar, esencialmente es el amor. El amor es el que me lleva a la voluntad de dar, a la voluntad de hacer bien al otro. Y cuando me encuentro en esa sefirah de Géser, tengo que cuidar el amor, para cuidar el amor que tengo, de qué debo abstenerme, qué clase de cerco debo hacer. El cerco más inmediato es la prohibición del adulterio. El cerco que sigue el adulterio es la prohibición de toda promiscuidad. Y supongo que todos entendemos de lo que estamos hablando. No hay que hilar muy fino para entender de qué manera no hay de verdad amor posible si es alguien que sostiene relaciones por arriba, por el medio y por abajo, que tiene un caos en su acción de dar, en su acción de compartir, que va desparejo con toda idea de fidelidad del amor. Esto incluye, desde adentro hacia afuera, desde el propiamente dicho adulterio hasta lo que, hasta tantas cosas que hoy día no se las habla en voz alta, pero que tristemente siguen existiendo, como la zoofilia y cuestiones afines, que no faltan lugares en el mundo en los que siguen siendo populares. De modo que, yo quiero cuidar el amor, quiero cuidar el Gézer, entonces tengo que asegurarme de poner todo tipo de barreras a mi acción de dar. La Torá dice en un momento hasta qué punto todo tiene dos caras. Nosotros sabemos qué es Gézer, pero la Torá cuando prohíbe la sección que leímos, si no me equivoco, la semana pasada, cuando la Torá prohíbe relaciones, sexualidad entre hermanos, hermano y hermana, la Torá dice que está prohibido porque es un Gézer. Pero es un Gézer del otro lado, es un Gézer inaplicable. Es un Gézer del lado oscuro. Sigue siendo un Gézer. Tú estás dando donde no debes dar. Y ese Gézer, ¿por qué es tan importante que la Torá señale que eso es un Gézer? Porque si tú haces eso con ese Gézer vas a manchar, vas a macular, vas a invalidar todo otro Gézer que haces. De alguna manera vas a convertir hacia el lado negativo todo Gézer positivo que haces. Entonces, por eso la Torá tiene que empezar al crear el marco fundamental en el cual los seres humanos tienen que vivir y la Torá lo que hace es poner cercos. Una vez que tenemos los cercos podemos arrojar luz dentro de los cercos. Pero si no tenemos cercos no construimos recipientes. Primero que nada lo que hacemos es definir todo lo que no. Y al definir todo lo que no despejamos el campo para asegurarnos que la luz que vamos a recibir cae en un recipiente apto a cayer, apto para recibirlo. Yo tengo que tener algunas certezas fundamentales para ser capaz de sobreponerme todos mis instintos y gobernarlos. De tal modo todo lo que Maimonides llama leyes de los fundamentos de la Torá entran también dentro de la Sefirah de Gézer para soportar las siete mitzvot de los Neynoach. La fe completa en que el Creador es uno y si el Creador es uno no hay una segunda deidad ni una tercera ni que sea padre del Creador ni madre ni esposa ni hijo ni yerno ni nada. Hay un Creador uno y una única deidad y no hay más que eso. Y el Creador se revela en su Torá en una ley eterna que tiene muchos más niveles de codificación que los que nadie es capaz de advertir. Por cuenta propia o en una única vida sabemos que tenemos cuatro niveles de codificación y setenta caras en la Torá y setenta caras en cada nivel así que por lo pronto tenemos doscientas ochenta vías interpretativas para empezar en cada letra de la Torá. Cuando sabemos eso tenemos un rumbo para comprender bueno, tenemos una única verdad nuclear y desde allí ha de desprenderse todo conocimiento que tomo por verdadero y por permanente. Cuando yo sé eso entonces a partir de ahí se siguen desprendiendo el resto de las conclusiones. Ahí tengo los filtros para entender qué es un profeta y qué profecía es verdad y qué profecía no es verdad. Ahí tengo los filtros para comprender quién es apto o no para para definir la norma que va a regir a la ley en cada caso y voy a saber que lo primero que tengo que mirar otra vez como en el caso de Rabi Bruca que vimos recién no es la apariencia exterior sino la bonomía de con quien estoy hablando. Tengo que atreverme a probar a la gente en su capacidad de bonomía tratar de advertir qué alma hay detrás porque el disfraz engaña siempre pero si yo voy de verdad de acuerdo a los criterios que me enseña la Torah para entender por qué camino caminar entonces voy a mirar hacia el alma de la persona y voy a tratar de identificar de verdad de quién se trata y así voy a filtrar de quién aprendo y de quién no. Entonces aquí estamos en la Sefirah de Gésed el primer mandamiento que tiene que ver con el amor hemos entendido que nos traza un cerco y nos da un estandarte debajo de ese cerco con el que tenemos que trabajar. De ahí para adelante tenemos herramientas para filtrar y para comprender nuestra realidad de modo distinto. ¿Dónde streaman las dificultades? Hay dos dificultades la teórica y la práctica. La teórica es que esto nos manda a estudiar mucho estudiar e interiorizar y no es como estudiar para un examen en el colegio o en la facultad donde alguien nos va a poner una nota aquí nadie nos va a poner una nota nos vamos a poner una nota nosotros mismos porque lo que vamos a fijar es nuestra capacidad de determinar un camino y si yo no paso mi examen caray ¿qué hago a cada bifurcación que me pone la vida adelante? ¿Cómo? ¿Con qué criterio elijo qué es bueno o qué es malo? Tengo que estudiar y tengo que aprender la dificultad práctica radica en que no hay nada más fuerte que los instintos en el hombre en el hombre en general más allá de los géneros y tengo que aprender a hacer algo que la civilización en que vivimos no me ha preparado para hacer que es gobernar los instintos a todos los niveles eso lo vamos a ver en el resto de los preceptos también los instintos no son solo la sexualidad la comida también es un instinto el ocio también es un instinto hay muchas cosas que son instinto y yo tengo que aprender a gobernarlos y a darle a cada cosa su propia medida y su propio sentido su propia dirección y si no lo hago pobre de mí me voy a estar engañando a mí mismo y eventualmente todo disfraz que adopte va a ser un disfraz si no sé gobernar las fuerzas que me mueven hasta aquí estamos a nivel introductorio en la sefirah de Gésar pasamos a la sefirah de K'bura la sefirah de K'bura dijimos es la sefirah en la cual está el poder el gobierno porque el gobierno es el que da la medida de las cosas y que G'bura da medida y fija determina la disciplina determina el ritmo dimos ayer o ante ayer el ejemplo del agua que es puro Gésed si tenemos el agua que es puro Gésed y no tenemos G'bura tenemos diluvios y tsunamis si tenemos el agua con G'bura la G'bura es la encargada de tener la medida correcta del agua para dar vida sin agua no hay vida pero con demasiada agua tampoco hay vida no queda nada quedan espesas que son los únicos que sobrevivieron al diluvio entonces en G'bura yo tengo que poder tengo que poder ser capaz de dar la medida justa a todo y en este caso dar la medida justa al poder el poder es poder sobre la vida y la perversión más extrema del poder es el poder que da muerte entonces la prohibición esencial que tenemos el segundo mandamiento estudiamos la prohibición esencial que vamos a encontrar en G'bura es la prohibición del asesinato es la mitzvah que me prohíbe dar muerte a mi prójimo esté yo en la situación de poder en que esté tengo prohibido dar muerte a mi prójimo después nos vamos a encontrar con que con que hay salvedades al dar muerte razonablemente aquel que viene a matarme a mí mi mi derecho y mi obligación de cuidar mi propia vida es más importante que la prohibición que pesa sobre mí de matarlo a él dar la otra mejilla es un invento inaceptable por completo no hay tan cosa como dar la otra mejilla yo tengo la obligación ante el creador de cuidar la vida que él me dio y eso está antes que casi cualquier otra cosa un judío que tiene la obligación de cuidar Shabbat y el Shabbat no se puede subir a un auto no puede prender una luz no puede hacer una infinidad de cosas por el estilo ante la más mínima duda no está la seguridad de que hay un riesgo de muerte ante una duda razonable de que si no hago tal cosa como por ejemplo agarrar una ambulancia subir a una persona agarrar un auto subir violar todas las leyes de Shabbat juntas para salvar una vida tengo que agarrar y salvar a la vida y no importa todo lo demás y si en el día más sagrado del año que es Yom Kippur el día del perdón en el que 25 horas de corrido no probamos bocado hay una duda razonable mínima de que se pone en peligro la vida de alguien si esa persona ayuna esa persona debe comer no hay tal cosa como arriesgar la vida que es el bien más precioso la herramienta que nos dio la principal herramienta que nos dio el creador para trabajar aquí y es muy importante no confundirse en ello siempre hay quienes entienden las cosas al revés y llevan una necesidad de ser extremistas y rigurosos a su máxima expresión en detalles y se quedan en aquello de por ver el árbol no ver el bosque y hay que entender el contexto en que todo se mueve está prohibido asesinar asesinar y matar no es asesinar está rigurosamente prohibido siempre cuando me encuentro con que tengo la previsión de tomar la vida de alguien más porque eso es la mayor perversión del poder a lo que de ahí hacia adentro en principio de acuerdo a los criterios correctos si puedo ejercer el poder y ahí entonces la tensión ocurre entre quien ejerce el poder por un lado entre el poder ejercido por alguien por un lado y el libre albedrío de aquellos que están bajo su égida por otro ahí es donde tenemos que trabajar en la seguridad de Imurá el equilibrio correcto entre poder y libertad del prójimo y todo eso tiene que ocurrir dentro de un marco de dignidad porque estas leyes lo que vienen a darnos es un marco de dignidad para cumplir nuestra misión en la vida no, no vamos a hablar de política y cosas por el estilo pero en realidad sí, siempre estamos hablando de aquellos de que el hombre es un animal político tiene que ver con que tenemos que nuestro mayor desafío es aprender a vivir en sociedades el ser humano es gregario por naturaleza y nadie puede arreglarse a la sol por eso una historia como la de Robinson Crusoe es algo tan tan traído de los pelos a nadie se le pasa por la cabeza ser capaz de sobrevivir en soledad absoluta y somos creados así porque el mayor trabajo que tenemos es ser llanón y para ser llanón tenemos que ser llanón con alguien cuando un hombre cuando un hombre queda solo durante un largo lapso de tiempo y es afecto al estudio de la Torah y demás de pronto le agarra el gustito eso de estar solo y a veces pasa y hay muchos relatos en la comarada al respecto más allá de la autobiografía de quien habla de pronto uno le agarra el gustito eso de que caramba uno tiene uno tiene tanto tiempo libre sin nadie que te martille la cabeza para estudiar Torah y estudiar Kabbalah y no hay horarios y son las 3 de la mañana y nadie te dice mañana te vas a poder levantar sí me voy a poder levantar sigo estudiando o enseñando escribiendo lo que sea uno de repente le agarra el gusto hasta que viene alguien y te dice te estás mintiendo de lo solitario tú cómo quieres llegar a tener una disciplina cuando no tienes nadie con quien hacer shalom a tu lado no, pero es muy difícil es muy complicado ya pasé ya lo intenté ya pasó tanto no, no la construcción de verdad es ser shalom con alguien y ser capaz de cumplir tu orden de estudio y tu orden de enseñanza y tu orden de crecimiento personal cuando sí tienes a alguien a tu lado con quien tienes shalom y si no, no opera si no, no funciona de veras ahí estamos entonces en la Sefirad de Curá tratando de encontrarnos te acabo de dar cuenta que no cantamos hoy en el inicial ¿qué nos pasó? en un rato tenemos que cantar en un rato cuando quieras cantamos yo creo que después de la Sefirad de Tifera en honor a la Sefirad de Tifera tenemos que cantar ha sido un fallo mío ¿eh? ha sido un fallo mío no, no es compartido es compartido hagamos ya no entre nosotros por eso te casas ya usas ¿te das cortas? este ¿qué va a pasar? entonces ¿de qué modo? ¿de qué modo? y siempre nos vamos a encontrar debajo de cada precepto debajo de cada reflexión a la postre de los mismos ítems fundamentales vamos a volver a los a las leyes de los fundamentos de la Torah de Maimón y de cada rato porque ¿de qué manera voy a resolver yo esa tensión entre el poder y el arbedrío si no es entendiendo que el poder no es mío si no es entendiendo que el poder todo poder que sea no solo el poder de un mandatario en su país y de un intendente en su municipio y de un hombre en su hogar y del tipo que va caminando por la vereda y se le cruza una caravana de hormigas por la vereda y no tiene que elegir o en el jardín de casa si es correcto o no es correcto pisarlas eso también es ejercicio de poder a todos los niveles es ejercicio de poder ahora si yo creo que el poder es mío si yo creo que es mi fuerza y mi vigor quienes pusieron la imposición de poder acá entonces hago lo que quiero si yo sé que el poder está alojado en un único lugar y solamente ahí y que de ahí solamente se proyecta en mí el poder necesario para cumplir mi misión para hacer lo que yo tengo que hacer para hacer mi ticún mi enmienda mi rectificación en esta vida no corro ningún riesgo de excederme ni de errar ni de poner el poder de subyugar mi poder a mis instintos cosa que vaya que sucede tengo que tener presente todo el tiempo la fuente de todo poder y si no tengo presente la fuente de todo poder hay de mí hay de mí si ejerzo el poder sin tener sin tener eso presente y hasta ahí en términos muy básicos la sefirá del curá y la prohibición del asesinato con todo lo que se desprende de ella hay que tener en cuenta que cuando decimos esto es un paréntesis o un derivado necesario cuando decimos prohibición de asesinar estamos diciendo prohibición de hacer cualquier cosa que vaya en el camino de asesinar estamos diciendo prohibición de infligir cualquier daño evitable al prójimo cualquier daño que tengo capacidad de evitar y lo hago de todos modos le estoy quitando algo de vida y por eso nos vamos a encontrar dentro de un minuto antiférete la prohibición de robar que tiene que ver con la prohibición de asesinar porque cuando yo le quito a alguien algo que es suyo le estoy quitando parte de su energía parte de su propia vida entonces si yo robo de algún modo estoy en camino estoy matando y eso va a ocurrir con todo otro de los elementos que estamos diciendo hay una prohibición que está incluida en lo que dijimos en Gésed pero también en lo que dijimos en Gura que es la prohibición del derramamiento de simiente esto va en el hombre es la prohibición para el hombre y por qué porque el hombre que derrama su simiente está matando está matando vida potencial así está escrito en la Torah con los primeros hijos de Yehudá de Judá Er es el primero recuerden el segundo es Onan de ahí sale la palabra onanismo y Onan es el primero que aparece citado en la Torah que practica efectivamente el onanismo porque no quiere dejar embarazada a la viuda de su hermano porque no quiere que ese hijo vaya sea consignado a la memoria de su hermano o al alma de su hermano entonces lo que hace es lo que hoy día una de las formas de lo que hoy día se llama Onanismo y eso dice la Torah mismo allí eso es matar es culpable de asesinato y por eso Shem lo mata a él y queda únicamente el tercer hijo de Yehudá Shedá después de eso va a ocurrir que Yehudá es el que termina en relación conyugal con la que fue antes su nuera dos veces y de allí va a salir de esa unión va a salir el rey David pero eso ya es otra historia completamos entonces la sefirad y curá todos estos son temas para ahondar y profundizar mucho solo que invito a quien se atreva a profundizar en ellos a buscar para no no hacer tedioso nuestro encuentro de hoy que encima es el postre de estos días que hemos compartido invito a buscar en nuestro canal de Youtube o en nuestro Facebook después al final vamos a poner las direcciones para encontrarse realmente tenemos cuatro o cinco horas compartidas en el Hotel Sol Meriad con algunos de los presentes y otros que hoy están ausentes acerca de un desgrame mucho más minucioso de las siete bellas de la Unión y es un tema de verdad fundamental para seguir progresando en cabalá llegamos entonces a la sefirad de Tiferet el esplendor la belleza nos tenemos que preguntar que es bello lo bello dijimos que es lo mismo que lo verdadero lo auténticamente bello por eso en Tiferet está la belleza y en Tiferet está también la verdad y está la salud y está la armonía interesante me están tomando el pelo en Tiferet está también la belleza y está también la verdad debe ser alguna parata no importa no importa yo de repente se me puso sensible está la belleza y está la verdad todo junto ahí y ya hemos entendido que necesitamos yalón para que la belleza y la verdad existan y sean iluminadas y arriben a su ticuna su grado de perfección posible y por consiguiente acá nos vamos a encontrar con la prohibición del robo porque qué clase de vida solidaria qué clase de relación solidaria hábil para el yalón vamos a tener esto esto empeora pero es un desafío no importa puede ser es un cable no esto es una interferencia de teléfono capaz que son los nuestros yo lo he pagado no no bueno sigamos sigamos nos encontramos allí con la prohibición del robo porque porque en un mundo donde hay robo donde no se respeta lo del otro no hay solidaridad posible y no hay yalón posible si yo no respeto los límites del otro no puedo esperar que el otro respete los míos ustedes se acuerdan acaso aunque sea algunos de ustedes y no es un paréntesis es una introducción a entender de verdad qué es esto que una vez estudiamos juntos acerca de qué es la libertad y hablamos acerca de los tres niveles de la libertad y el primer nivel posible de libertad el primer nivel imprescindible de libertad dijimos que se llama en hebreo dror y dijimos que el dror eso también está en youtube si buscan libertad en nuestro canal tienen para hacerse una panzada pero dijimos que el primer nivel dror de libertad dror sale de la palabra dar en hebreo no en español dar es la raíz del verbo ladur que es morar una morada en hebreo se llama una dirá con la raíz dr dar el primer nivel de libertad fundamental al que yo tengo que acceder para tener una vida digna es nuestros sabios lo definen en medidas dicen cuatro amot cuatro codos y en general un codo es más o menos es de acá hasta acá más o menos medio metro aunque sea una medida de cuatro codos por cuatro codos o sea dos metros por dos metros cuatro metros cuadrados que son míos que ahí nadie entra sin mi permiso nunca que cuando yo estoy dentro de mis cuatro metros cuadrados nadie puede disponer de mí y como soy dueño de mi espacio entonces soy dueño de mi tiempo porque todo el tiempo que yo estoy ahí nadie puede venir a decidir por mí nada y recuerdo que dimos el ejemplo de lo que nos pasaba y lo que le pasa a un esclavo lo que nos pasaba cuando estábamos en Mitzrayim y lo que le pasa a todo aquel que vive que no le ocurra a nadie en relación de esclavitud cuenta el Midrash que estaba la familia de los hebreos durmiendo en su casa y de repente a las tres de la mañana un egipcio decidía hacer una fiesta en su casa entonces venía y se llevaba al judío para que les tuviera la torcha y lo convertía en lámpara y como nadie era dueño de su casa porque eran las moradas de los esclavos el egipcio puede entrar cuando quiere y hacer lo que quiere ahora como yo soy dueño de mis cuatro amos y tengo mis cuatro metros cuadrados que son míos y solo míos tú puedes pretender lo que quieras de mi tiempo porque yo estoy en mi lugar es mi lugar y no puedes violarlo y no puedes tomar lo que está en mi lugar yo luego si tenemos shalom tú y yo bueno hacemos un agujero en la pared y nos pasamos cosas y si a ti te falta azúcar yo te doy azúcar a mi me falta harina tú me das harina pero es de propia voluntad que yo te doy y tú me das porque a partir del respeto de los límites de cada quien podemos construir una relación solidaria que no puede ocurrir de ningún modo si uno de los dos puede disponer de lo del otro libremente con o sin el consentimiento de lo del otro entonces el robo es para empezar esencialmente la perversión más atroz de la belleza no hay belleza posible en un contexto de robo porque no hay shalom posible porque no hay relación solidaria posible la pregunta hasta qué extremo opera esto de lo que llamamos robo y hay que tener mucho cuidado porque solemos ser muy livianos en ello y la alajá y especialmente maimónides nos dan un desgranamiento minucioso de qué debe ser llamado robar y de las consecuencias que desatamos con cada forma del robo que caramba a veces uno empieza a estudiarlo y se eriza porque no encuentra cómo hacer para no estar robando de continuo bienvenido bienvenido porque cada detalle cada cosa que tomamos que acaso pertenezca a alguien más y la estamos usando nosotros sin su consentimiento puede ser robo maimónides define algo que se llama geselsmann robo de tiempo el tipo no quiere ahora tiene otra cosa que hacer ha decidido destinar los próximos cinco minutos a algo y yo lo retengo sin su consentimiento el tipo por educación se queda y me escucha me tiende está esperando que yo me calle la boca pero yo estoy robando su tiempo sin su consentimiento eso es robo a todo nivel es tan robo como si yo le tomo la cartera estoy robando su tiempo el tipo está durmiendo y es su tiempo de dormir y yo hago ruido al lado de él no lo necesito él despierto con urgencia por una razón válida pero hago ruido al lado de él y lo despierto le quito su sueño y eso se llama que es el sheina robo de sueño estoy robando su derecho al descanso y si él me firmó antes un consentimiento a que yo lo despierte está muy bien pero si él no consiente en que yo lo despierte lo que yo estoy haciendo se llama robar y tengo que tener cuidado con ella y así a todos los niveles porque tengo que ser extremadamente minucioso en hacer posible una relación solidaria y una relación de shalom y eso empieza por el respeto más extremo a lo que es del otro porque yo espero que todos los otros respeten de ese mismo modo minuciosamente extremo lo que es mío y ninguna cantidad la cantidad de reflexión es exagerada a la hora de preguntarnos de qué modo actuar lo más perfectamente posible al respecto lo más limpiamente posible al respecto si queremos ser un verdadero ticún de tiféret un ticún conductual de tiféret en nosotros mismos fuera de eso hay un nivel de causalidad está escrito en el tratado de Sotá y hay que entender también en el termudo y hay que entender que las cosas se concatenan de modos que a veces no son perceptibles pero dicen nuestros sabios en el tratado de Sotá que todo aquel que pone los ojos en lo que no le corresponde de alguna manera no alcanza lo que pretende aunque a veces pareciera que sí y de alguna manera se le quita lo que posee a veces se quita la sustancia de lo que posee y queda la forma a veces queda el brillo no más pero de verdad de verdad en términos sustanciales cuando uno pone su pretensión sobre lo ajeno entonces está perdiendo el derecho a lo propio y a veces entonces en términos en términos espirituales lo propio que yo mantengo aferrado a mí se convierte en producto de robo también porque mi atención la puse en lo otro entonces esto ya no me pertenece de veras y entonces hasta aquí estamos en nuestra defensa de la belleza en las tres esfirot primeras a nivel conductual para las siete mitzvot de los Ney Noach y creo que si hemos completado el primer trío de esfirot ha de ser el momento de cantar ¿no? porque le falta mucha alegría bueno de los Ney Noach Mímele malaje al shalom, ma'karuz harukú. 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 Mímele malaje al shalom. Hoy, quedo muy cerca de esto Es como para hablar así hacia adentro Me acuerdo de los años que hacía radio Tantos años hice radio por las noches y tardes En otra vida en lo que es Sí, pero era otra Era otra encarnación Hemos un programa de radio en una época de 2 de la mañana a 5 de la mañana Y eso era bellísimo Pero ha pasado mucho esa niña Seguimos adelante Nos hemos encontrado con que Ustedes saben que Yalom de verdad está en la ciudad de Yesod Pero de donde saca Yesod las fuerzas de Yalom De su mamá de arriba, Tifert Por eso venimos toda la columna central En realidad es la columna de producción de Yalom Así como toda la columna derecha en realidad Es la columna del amor Y toda la columna izquierda Es la columna del rigor, de la disciplina, de la medida Entonces seguimos hacia abajo Y vamos a pasar a las tres sefirot conductuales Como hemos visto Ahí es donde está la acción de verdad Llegamos a la sefirah de Netzach Que es la sefirah nuestra de esta semana Y acá sí nos merecemos un paréntesis Porque ayer estuve todo el día a punto de Y no se dio el momento De retomar Ayer era el día de Geburah en Netzach Así como el día anterior hablamos de Gesed en Netzach En la sefirah de la cuenta del Omer Ayer correspondía la sefirah de Geburah dentro de Netzach Y caramba que es difícil de entender Cómo es eso de Geburah dentro de Netzach Hasta que uno se encuentra con la mitzvah De las siete mitzvot universales Que corresponde a la sefirah de Netzach Pero si no bastara con eso Ayer lo íbamos a hacer mucho más largo Va a quedar para otra ocasión Pero valga reseñar Que Geburah Sheba Netzach Como se dice en hebreo También vale 666 Y nada podría ser más apropiado Que ese 666 Que corresponde a la Geburah Que está dentro de Netzach Y espero todos los presentes Recuerden lo que hablamos del 666 ¿Verdad? También eso Si buscan 666 en nuestro canal de Youtube Se van a encontrar con casi cuatro horas de estudio Que prometo que es muy interesante Pero el hecho de que la Geburah en Netzach Sea 666 Nos viene de perillas para decir Que en la sefirah de Netzach Tenemos ahora El mandamiento que prohíbe toda idolatría ¿Qué quiere decir la prohibición de toda idolatría? Netzach viene de Gésef ¿Verdad? En Gésef Nos encontramos Con la unicidad del amor Con la monogamia forzosa De algún modo Por la prohibición de la adulteria Por la prohibición de toda promiscuidad Y dijimos que allí nos encontramos también Con las leyes de los fundamentos de la Torah Que dicen que el Creador es uno Y debo ser fiel a una línea única Entonces cuando voy a lo que se desprende de Gésef Que da lugar a Netzach Tengo que hacer un cerco alrededor de esa unicidad A todos los niveles Tanto a nivel de las relaciones interpersonales En las que antes prohibimos el adulterio Y demás, ahora en la Sefirá de Netzach Voy a hacer muchos cercos alrededor de eso Voy a hacer todos los cercos conductuales Que sirven para no ponerme bajo riesgo De que mis instintos escapen del control Y entonces se apoderen de mi capacidad De argumentar intelectualmente A favor de cualquier cosa que a mis instintos se le ocurra Cosa que... Herramienta que el arte de la retórica Provee a todo aquel que no tiene Ah, eras tú A todo aquel Que no está demasiado cierto En la necesidad de ser riguroso consigo mismo Y en cuanto a mi relación con el Creador Se me va a prohibir todo lo que es Perversión de mi relación amorosa con el Creador Si yo focalizo en cualquier ídolo Llámese algo de barro Algo de madera Algo de metal Llámese todo eso Y de esto hablamos también hace unos años aquí Pero vale la pena refrescarlo Todas esas figuras Que no por casualidad hoy día Son conocidos como ídolos, estrellas Y cosas por el estilo A los que se les rinde algo que se parece mucho a un culto Saben de qué hablan Las estrellas del bosque sagrado Hollywood quiere decir bosque sagrado Y hay quienes les rinden algo muy parecido a un culto A las estrellas del bosque sagrado Y ni hablar los otros ídolos que andamos persiguiendo todo el tiempo Y a los que rendimos culto también Los ídolos del dinero Los ídolos de distintas formas de poder Todas esas cosas ante las que de alguna manera nos posternamos ¿Y cómo nos damos cuenta si nos posternamos o no? Nos damos cuenta que nos posternamos a ellas Si resignamos cosas de las que son importantes de verdad Por esas Entonces estamos sacrificándoles Lo de verdad relevante A lo que no es relevante Eso es idolatría Si yo sacrifico de lo que de verdad es valioso Y permanente Y trascendente A lo que es superflu Estoy cometiendo idolatría Si yo no hablancio ídolos ni hablar Pero eso es muy fácil Pero muchas veces En muchos órdenes de la vida Demostramos Aunque decimos de la boca hacia afuera Y aunque nos decimos en la mente Nuestra confianza absoluta en el Creador A veces nuestra mente está convencida Pero no ha logrado convencer al corazón Y como dice el Tania Cadilla Que escribió el primer Rebe de Urbá Dice, las Muras a Ken El libro de Tania Que tanto ama a mi amigo Chevi Y que sería bueno que aprovechen Lo que Chevi estudia de Tania Para aprender de ustedes también Y de vuelta Si buscan Tania En nuestro canal de Youtube Se van a encontrar sobre todo Con algunas lecciones maravillosas de mi yerno Que sube dos, tres veces por semana Lecciones de Tania Y son una belleza Mi yerno honrado a Ariel Birx ¿Dónde estábamos, Dios mío? Como dice Tania Cadilla entonces Lo primero que yo tengo que lograr Para lograr una vida recta En cuanto a lo que el Creador espera de mí Es que la mente, la mente recta La mente ya rectificada Gobierne el corazón Moaj Shalit Arlev El Moaj, el cerebro Debe gobernar al corazón Pero para eso la mente antes Debe haber sido rectificada también Y para eso es que tenemos Todo este marco normativo Y tenemos todo el marco de estudio imprescindible Para lograr que Sea una mente rectificada La que gobierna nuestro corazón Si no, pobre es de nosotros Una mente no rectificada Mejor que escuche al corazón Si el corazón ama lo correcto Pero cuando Logramos rectificar la mente Con el estudio Con el estudio constante Con la búsqueda de la verdad constante Con ponernos en sintonía Con quien tiene Conocimiento bueno para impartirnos Entonces no hay riesgo Y es la mente Quien debe dar forma A lo que siente el corazón Entonces muchas veces sucede Que creemos Y pensamos Que tenemos una gran fe En el creador Pero como decíamos en el río de la plata A la hora de los bifes Entonces resulta que Tenemos un pavor espantoso Por un problema de dinero Un pavor espantoso Por un problema de salud Y nos olvidamos Nos olvidamos de repente Que confiábamos en el creador Y nos angustiamos espantosamente Y lloramos Y ¿Y qué será de nosotros? ¿Ahora quién podrá ayudarnos? Y como el chapulín colorado no llega Entonces después tenemos que Volver al creador ¿Ustedes no conocen el chapulín colorado? Sí Ah bueno Este Entonces ¿Se acuerdan? ¿Ahora quién podrá ayudarnos? Entonces A veces sufrimos mucho Hasta que nos acordamos Caramba Pero si a mí me habían dicho que Tenía que arrojarse Directamente hacia el creador Toda mi necesidad Y toda mi carencia Y toda mi angustia Y que él me iba a sustentar Que eso era el 666 Que estudiamos el otro día Si a mí me dijeron Que Como está escrito ante Ilim Si yo de verdad Logro ponerme eso en la cabeza Vaya si soy el anticristo Porque declaro realmente Y de modo patente Que No hay intermediarios Hay maestros Hay profetas Hay sabios No hay intermediarios No hay nadie que pueda venir A mandarme una bula No hay nadie que pueda venir Y abdicarme en nombre del creador Porque el creador No le dio permiso a nadie De hacer nada parecido a eso Entonces Si yo me acuerdo de eso No hay idolatría posible ¿Me duele? Está bien Él sabe por qué me duele Él sabe cuándo me va a tocar Que me deje de doler Él sabe De qué manera Me estoy salvando De algo peor Por culpa de ese dolor Y él también me dio herramientas También como estudiamos El año pasado Ayer me dio permiso A los médicos Para curar No para desahuciar Pero sí para curar Cuando un médico Desahucia a un paciente El médico está haciendo algo Que no tiene permiso de hacer Pero que un médico Pone su mejor esfuerzo En curar a un paciente Entonces Está cumpliendo Una misión sagrada Y está escrito Que el arcángel Rafael Acude Y toma él Está escrito que El médico que cura Tiene Él Que viene de lo alto Que viene y pone medicina Junto con el médico mismo Si el médico tiene permiso de curar A mí me duele Tengo permiso de ir a un médico Si el médico me dice No tienes cura Tengo que asegurarme De ir a la colegiatura Y hacer que le quiten el título No hay algo Que no tenga cura Pero puede ser Que él no puede Eso sí es razonable Pero desahuciar Tiene prohibido al médico Pues si el médico desahucia Y yo me lo creo También estoy incurriendo En la idolatría ¿Quién es el médico Para saber si a mí me corresponde Vivir o no? ¿De dónde sabe él eso? ¿Entonces qué? ¿Hay otro poder? ¿Hay otro gobierno? Doy estos ejemplos Solo para que se den cuenta Hasta qué punto es sutil Porque a veces uno dice No, no, no Hay que privarse de toda idolatría Entonces está bien Tengo un ídolo de madera Que compré en un viaje a Tailandia En casa Lo tiro por la ventana Se terminó Ya no tengo idolatría conmigo No, no, es muy sutil el problema Es muy sutil en términos de que Yo tengo que rectificar mi alma En esta vida Y si tengo que rectificar mi alma Tengo que eliminar de ella Hasta el polvillo más ínfimo Que quede Del mecanismo que la idolatría Obra dentro de mí No depende de objetos También de objetos Pero ya los objetos Son algo groseros Pero depende de qué De qué manera operan Esos mecanismos dentro mío Ese es el punto En la Sefirah de Netzach Y su corazón está En la Geburah de Netzach Como hemos visto Ese es el punto En el cual Cualquier persona De cualquier pueblo del mundo Se convierte eventualmente En lo que llamamos Un Ben Noach Un Ben Noach Es al decir Descendiente de Noé Aquel que se apega A los siete preceptos Fundamentales Y sale de toda Idolatría posible Explica al Rambam Maimonides Que Hacia la Geburah Son el pueblo de Israel Y los Ben Noach Los que Pueden residir Y han de residir En la tierra sagrada De Israel Y han de llegar Al templo sagrado De Jerusalén De todos los pueblos Pero hay que alistarse Para eso Y explica también Que el mundo por venir Bueno Está bien Quieto Ahora no podemos atender Estamos hablando El mundo por venir Que es El reino de los cielos Es de todos Los no idólatras Globalmente No hay en el judaísmo Ningún afán monopólico Al respecto No hace falta ser judío Para estar por dentro De la Torah Para estar por dentro De la Kabbalah Quiero decir Y todo quien diga lo contrario Está hablando sin propiedad ¿Qué más puede ser? ¿No sacarnos esto también? Los lentes no pueden Tengo que lograr entonces Enderezarme y rectificarme Por el lado de Quitar del mito De la idolatría posible Y esto pesa también Sobre todo quien sí Nace judío Y caramba Hay que lograr Llegar a este nivel De sutileza En la rectificación Pesa sobre todo Es por igual Ahora Todo integrante De todo otro pueblo En el mundo Que logra Hacer esta rectificación Pasa a ser llamado En términos de Torah Gertoshav Es alguien que Adquiere el permiso De estar en eso Que es el centro del mundo Una vez que llega De Yegulah Una vez que tenemos Reinado de Mashiach El Gertoshav Es el no judío Que en pie de igualdad Con el judío Puede residir En la tierra de Israel Y formar parte De todo el trabajo De la Yegulah Y hay un indicio Maravilloso El inicio de la Torah Como dice Dice En el principio O con el principio Dependiendo de la traducción Ahí la palabra Principio Se llama Reshit Reshit Sabe de la raíz De Rosh Cabeza Con el principio Con el fundamento Con la cabeza Creó Allá en los cielos Y la tierra Que es ese principio Dicen Las exégesis Más Más aceptadas Ese principio Es la Torah Que preexiste al mundo La Torah preexiste En muchos años A la creación del mundo Reshit Que alude a la Torah Directamente Al principio fundamental De la creación Tiene exactamente El mismo valor numérico 911 Que Gerto Llam El principio El deseo Del creador Si podemos hablar De deseos En el creador Lo hablamos en términos De nosotros El propósito De la creación Es que nada Se pierda Que ninguna Criatura se pierda El propósito De la creación Es que las 70 Otras naciones Que hay Aparte de la nación Hebrea Adquieran exactamente La misma posición Espiritual Que los hebreos Están llamados A adquirir Y por eso Está escrito Que hace el final De los tiempos Después de la venida Del Mesías El Mashiach La ciudad de Jerusalén Va a ocupar Todo lo que hoy día Se llama Tierra de Israel Y todo el resto Del mundo Va a tener El nivel espiritual Todas las otras tierras Van a llegar a tener El mismo nivel espiritual Que hoy día Tiene la Tierra de Israel Vamos a elevar El nivel espiritual De la creación Toda y de todas Las criaturas Pero ahí llega Solamente Aquel que se preparó Para ese nivel espiritual Y ese es el trabajo Que tenemos que hacer Ese es nuestro ticún Si buscamos La redención Verdadera y completa Pasamos entonces Estamos un poco apretados Pido perdón Pasamos entonces No tenemos por qué Terminar en hora No, para poder redondear Como parece que Nadie saltó todavía Y dijo Tengo una idea Se queda en otra semana O algo así No, no, la verdad No, no, la verdad es que No podríamos Que vamos Pero Con ayuda Rosana nos dijo Algo muy muy importante Shoshana Hanna Con Emiliano Tuvieron una iniciativa Maravillosa Que nos vamos a hacer Vamos a hacer el esfuerzo Enorme todos juntos Para cumplirla Y vamos a empezar a estudiar Una vez por semana juntos Desde allá Desde acá Desde donde sea Desde donde sea Ya estamos subidos Al proyecto Así que Ahora va a ser Más un continuum Que nunca Ya hace muchos años Que es un continuum Ahora va a ser Más un continuum Que nunca Con ayuda de Hashem Vamos a pasar A la Sefirah de God Entonces En la Sefirah de God Nos vamos a encontrar Una derivación perfecta De todo lo que hemos estudiado Del God hasta ahora Hemos aprendido que God Es donde se halla La capacidad del Agradecimiento Del reconocimiento Y de la expansión De esa expansión Que decíamos recién Como se va a expandir La tierra de Israel Como si fuera Hasta que su cualidad espiritual Va a ser la del mundo entero Va a ser del mundo entero De ese mismo modo A todos los niveles God Es todo lo que Reconocemos Todo lo que agradecemos Y agradecemos Reconocemos hacia arriba Por el lado derecho Recibimos de lo alto Por el lado izquierdo Hacemos retornar En términos de Kabbalah Luz directa Y luz que retorna Oriyashar Y orhozer Maim de Hurin Las aguas masculinas Que descienden De lo alto Hacia nosotros Las aguas femeninas Maim Nukvin Que nosotros elevamos Hacia lo alto Porque somos La novia del creador En Hoda entonces De que manera Tenemos que preservar La puridad De nuestro reconocimiento De nuestro agradecimiento De nuestra conexión Con el creador Eso se halla En la prohibición De la blasfemia ¿Qué es la blasfemia? ¿Alguien quiere definir Que es la blasfemia? Seguro que En otras encarnaciones Les hablaron Mucho de eso Una transgresión De Jorge Claro Blasfemia es Es todo aquello Por el estilo de Válgame Dios Juro por De todo aquello En lo que no estoy Seguro Hasta ser capaz De entregar la vida Por ello De veras Pero en lo que parezco De la boca Hacia afuera Si ser capaz De entregar la vida Cada vez que Y en realidad Eso incluye En general El 100% De las cosas Porque no hay nada De lo que uno pueda Estar seguro Salvo de verdad De la existencia Del creador uno Y mi fidelidad a él Que por eso Hay que entregar la vida Pero salvo eso Cuando uno dice Te juro Y agrega por Dios Que yo deposité 100 pesos En el año 73 En una cuenta Es una desmesura Estoy involucrando Al creador En cosas que ni yo mismo Tengo Tengo la capacidad De valorar O que Ni para mí mismo Tienen De verdad El valor Que debieran tener Para dignamente Involcar al creador En ellas Ni hablar Cuando blasfemo Maldiciéndome A mí mismo Hazme Jalila Que no le pase a nadie Pero es algo Demasiado normal También en las deviaciones Del lenguaje El tipo que dice Que me muera ahora Así Y todo ese tipo De cosas Todo eso Está en el marco De la blasfemia Porque ¿De qué manera Estoy disponiendo yo De todos esos nombres Y estoy disponiendo yo De mi vida ¿Y quién soy yo Para disponer de mi vida? ¿Quién me dio permiso? Yo tengo la obligación De vivir No tengo permiso Ni de quitarme la vida Ni de arriesgarla Está prohibido Que entre a un lugar Donde Hay un peligro cierto Que me espera Un peligro de vida No, yo soy macho Yo voy No, no Yo soy macho Yo voy Nada Está prohibido Tú no tienes permiso De lo alto Cuidar No, esto no puede ser Si yo logro Obstenerme de toda blasfemia Logro obstenerme De toda perversión De mi relación Con el creador Voy a ocurrir Que de verdad Estoy siendo Lo más libre Que puedo ser Porque estoy siendo Un servidor Del creador De modo directo Estoy siendo Auténticamente fiel En mi relación Con el creador Desde que Aprendí en Netzach A abstenerme De toda idolatría Hasta que ahora Además de abstenerme De toda idolatría Me abstengo De todo destrato Tengo una relación De respeto Al más alto nivel Con el creador Y con todo lo que El creador me dio Entonces de verdad Adquiero una situación De fidelidad perfecta Me voy acercando A la cima De ese tikún Que es la unión Conyugal perfecta Entre yo y el creador Pero ojo Tengamos cuidado Porque cuando decimos No blasfemar Está el lado positivo De la cuestión Ya que no blasfemo ¿Qué es lo que sea? Entonces yo quiero Bendigo Bendigo Muy bien Es eso Entonces Ya que no blasfemo Lo que sí hago Es bendecir Y ya que yo sé Que todo proviene De lo alto Entonces bendigo Todo el tiempo Por todo lo que es bendición Entonces ¿Con permiso de quién? Yo tomo la manzana Que el creador me regaló Y que el creador Me lo regaló No tiene nada que ver Con si yo pagué Un euro por la manzana O no pagué Un euro por la manzana El creador me dio Un euro también Entonces Tomo esa manzana Y de alguna manera Si yo no bendigo Al creador Antes de comer esa manzana La estoy robando El modo en que adquiero Derecho A disfrutar De lo que el creador Me da Es Por vía de bendecirle Y esto tiene Una siguiente derivación Ojo Lo que acabo de hacer Con manzanas Es aplicable A cualquier cosa Naturalmente A un buen aroma A todo fruto A todo alimento A todo lo que me hace bien A la postre Yo Salgo de la sastrería Con un traje nuevo Y Y vaya que tengo Que agradecer al creador Por haberme hecho De un traje nuevo Con el que me siento bien Caramba Me sienta bien Parece como si hubiera Sido hecho para mi Me siento bien con ello Tengo que agradecer No estaba En el contrato inicial Que el creador Me iba a proveer Vestimentas con las que Me siento bien Y Me saben agradable Y demás Es un regalo No estaba En el contrato inicial Que el creador Me tenía que dar Frutos De todos los colores Y con todos los aromas Posibles para alimentarme Para alimentarme Podía dar una sustancia Única Y pegajosa De la que yo Tuviera que comer Dos cucharadas Por día Y ya está El resto es disfrute Que me da Gozo que me da Para que yo bendiga Para que yo sea feliz Para que me salga A bendecir Dicen nuestros sabios Que hay que exagerar aún Y tratar de disfrutar Lo más posible De todas las cosas Con que el creador Nos bendice Y por eso también Es que en Shabbat Ponemos mesas pletóricas De platos De todo lo imaginable Para tener mayor oportunidad De bendecir Porque caramba Que es tan inmenso La belleza que nos han dado Ok Es tan inmensa La belleza Que nos ha tocado Que Que no podemos quejarnos Y que tenemos Tenemos que tener conciencia De que ha sido creado Todo eso para nosotros Entonces hay que aprovechar Toda la oportunidad De bendecir Perdón Pero te doy solo el título Y hemos hablado de eso En el pasado Aquí alguien seguramente Recuerde los cuentos De Rabi Yushe De los que hablamos tanto La ley dice Se bendice sobre lo malo Como se bendice por lo bueno En el fondo de la cuestión Que es lo que hay No hay malo Ya hemos aprendido Rabi Akiva dice No es que todo es para bien Todo es bien ¿Dónde hay algo malo? No hay Por todo bendecimos La bendición que decimos No es la misma Porque también hay que Tomar en cuenta Que somos personas Entonces cuando nos pasa Algo especialmente bueno Bendecimos Baruj Atombe Ametib Bendito el que es bueno Y nos da bien Cuando nos pasa algo Que sabe a un mazazo En la cabeza Decimos Baruj Dayana Amet Bendito el juez verdadero Pero sigue siendo Una bendición Y la pregunta es muy buena Vamos a Vamos a apurar el paso Un poquito nomás Este Igual tenemos Tenemos mucho para ampliar Si si Acá nos pusieron un cartel Que dice que de 3 a 4 Hay descanso De la sefirada de Jodol Pasamos a la sefirada de Yesod La sefirada de Yesod Es el fundamento Dijimos Es la batería energética De todo Y es donde se haya La consumación De todo lo que venimos Preparando hasta ahora ¿Cuándo tenemos permitido Nosotros De modo Básico Tomar la vida De un ser vivo Tenemos permitido Tomar la vida De un ser vivo Para alimentarnos Pero tomar la vida De un ser vivo Para alimentarnos También nos obliga A hacerlo de modo digno Para con ese ser vivo Atención Todos los otros bichos Que caminan por ahí En este mundo Al igual que los árboles Las plantas Y los demás Y los minerales Fueron creados Para nosotros Fueron creados Para hacernos De alimento De abrigo De vivienda De todo lo que hace falta Todo el resto De la creación Es para nosotros Por eso Adán Fue el último Que te va a ser útil A ti O sea No hay un pesar Como orgullen Los veganos Por ejemplo En tomar la vida De un animal Para comérmelo El animal está Para que yo me lo coma Pero yo me lo tengo Que comer con sacralidad Porque tiene una función Que cumplir aquí En este mundo Ese animal Y tiene un nefesh Un grado básico De ánima vital Y tiene sangre En la que se aloja Ese nefesh O sea Hay dos prohibiciones básicas Una depende de la otra Ahora les vamos a decir rápido Pero lo hemos estudiado antes Con más minuciosidad Y se hallan los videos En Youtube Tenemos prohibido comer Parte de un animal Que está vivo Cuando tomamos esa parte Que vamos a comer O sea En el modo más grosero No puedo ir por el campo De pronto ver a una vaca Decirme que me apetece La vaca va caminando por ahí Le corto una pierna Incluso si se la vendo Pero le corto una pierna La aso y me la como Eso está rigurosamente prohibido Y también está prohibido En realidad Comer la sangre del animal Y por eso desangramos Y también está prohibido Hacer sufrir al animal Hacer sufrir a todo animal No solo cuando lo mato En general Está escrito Ya que hablamos de los animales Está escrito que una persona Que tiene un perro de su casa Por ejemplo Al empezar el día Tiene prohibido Desayunar a él Antes de darle de comer a su perro No hay tal cosa En el caso de la prohibición Específica Aquí en la Sifirada y Esod Tenemos prohibido comer Carne de un animal Que está vivo Cuando esa carne fue tomada Y para decirlo muy brevemente Eso incluye Toda forma de faenado De animales En la cual Cuando se corta el animal El animal aún no está muerto Y Me temo que les voy a complicar la vida Como ya lo hice hace unos años Pero Si averiguan De qué modo Se suelen faenar Vacas Y otros bichos Cuadrúpedos Aquí Como en la mayoría De los lugares del mundo Salvo por judíos Y musulmanes Que en eso Los musulmanes Se nos parecen Aprendieron algo Cuando cortan el animal En el medio El animal está atontado No está muerto Y tenemos un problema gravísimo Y Más que faenar al animal Se llama asesinar al animal La carne que compran En cualquier pernicería Hay que tener mucho cuidado De eso Hay que averiguar Qué es qué Y quién es qué Por último Vamos a llegar A la sefirada Malhut El reinado Y acá tenemos Después de seis preceptos De abstención Tenemos el precepto Que va a coronar Absolutamente toda la serie Y es un precepto Valiosísimo Estamos en el reinado Estamos en la práctica De verdad La práctica De ese shalom Que estuvimos construyendo A lo largo de todo este rato En la práctica De este shalom Tenemos el mandamiento Ineludible De crear cortes De justicia O sea O sea De hacer justicia Tenemos el mandamiento Ineludible Y este es colectivo No se puede cumplir En el nivel individual Por eso hay que contagiarlo Tenemos el precepto Divino De vivir en sociedades Justas Y de asegurarnos De crear justicia En nuestras sociedades Porque sabemos Que hay En lo alto Recompensa Y castigo Las palabras Recompensa Y la palabra Castigo En realidad No traducen Lo que Tendría que estar diciendo Pero no tenemos tiempo Para traducirlo mejor Confío en que todos Sabéis en realidad De que estamos hablando La palabra castigo Es un invento Muy posterior a la Torah Pero es claro Que tenemos que establecer Sistemas legales Que sean justos Y que defiendan Todo el marco Que hemos Definido previamente Javrim queridos Como todos ustedes Intuyen Podríamos Y hasta deberíamos Hablar Muchas horas más Acerca de esto Confío que En el programa De acción Tan bendito Que se le ha ocurrido A Yoshana Hanna A mi amiga Yoshana Hanna Vamos a tener Oportunidad De verdad De ahondar Y estudiar Y llevar A grados De minuciosidad Verdadera Minuciosidad practicable Y vivible Con felicidad Todo esto Que ahora estamos Estudiando en títulos Y me siento Inmensamente feliz De haber tenido De todos modos La oportunidad De abrir nuevamente Este canal Para aprender juntos De veras Que es lo que podemos hacer No solamente Lo que podemos aprender En la teoría De que agarrarnos Donde hallar luces Unas u otras Sino de verdad Sino de verdad Cómo producirlas Y cómo conducirlas A través nuestro En la acción verdadera Gracias por la oportunidad Me parecen riquísimos Me parecen riquísimos Sí No solamente No solamente